Y ahí te va, Crescenzo Aguilera, hasta el contento, ese es mi gente compadre, vaya Calandría de alitas negras, igual de negra es mi suerte Ve y paraste en su ventana, dile que será mi muerte, luego bailaste hasta una rama, a ver si ella sale a verte Si ella sale le platicas, que hace años que estoy sufriendo No se sale de mi vista, donde quiera la ando viendo, te mande a ver si quien quita, ya se esté compadeciendo Regresa pronto pa' ver, lo que me mando decir, cuídate de no caer, sin saber voy a morir Que yo sin esa mujer, jamás voy a ser feliz Un roble y dos pa' de picos, son los que rodean su casa De rodillas te suplico, no me falles mi calandría Cuando vuelvas estaré listo, si me traes una esperanza Regresa pronto pa' ver, lo que me mando decir, cuídate de no caer Sin saber voy a morir, que yo sin esa mujer, jamás voy a ser feliz Regresa pronto pa' ver, lo que me mando decir, cuídate de no caer Sin saber voy a morir, que yo sin esa mujer, jamás voy a ser feliz